El pasado 10 de marzo, el Silicon Valley Bank, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que principalmente financia startups de tecnología, se declaró en quiebra luego de sufrir la caída de activos más grande en su historia. El hecho, que sin duda alguna fue un remesón en la economía estadounidense, puso a temblar a muchos empresarios y ahorradores, pues previo al cierre del Silicon Valley Bank también se dio el fin de las operaciones del Silvergate Bank, especializado en criptomonedas, y el Signature Bank, otra pieza clave en ese mismo mercado. Pero, ¿por qué empezó a suceder esto en la economía estadounidense? Para entender la problemática actual hay que devolverse en la historia unos años. Según expertos, todo tiene que ver con las decisiones que ha tomado la Reserva Federal en ese país, que es el equivalente al Banco de la República en Colombia, o sea, la entidad que imprime y emite los billetes. El desplome de los bancos se radicó en cuatro fases. La primera ocurrió en 2008, luego de la debacle financiera. En ese momento, la Reserva Federal decidió mantener sus tasas de interés en ceros para incentivar las inversiones. Es decir, si no le cobraban a ninguna entidad por préstamos interbancarios, los inversionistas tenían más posibilidades de endeudarse e invertir capital. Esa estrategia no duró mucho, pues en 2015 les tocó empezar a aumentar las tasas de interés lenta y gradualmente. Sin imaginar que en 2020 se desataría una crisis de salud por la pandemia del COVID, que pondría a la economía estadounidense patas arriba. En ese momento, otro de los errores del gobierno fue imprimir dinero y destinarlo en ayudas, lo que se vio en un primer momento como una medida para inyectar dinero al mercado, pero poco a poco se fue convirtiendo en un problema de inflación. Por ello, las tasas de interés empezaron a subir como espuma, pues la fórmula es simple. Entre más interés se cobre por prestar un dinero, más se desmotiva que se pida prestado ese dinero a los bancos. Una estrategia que también se ha usado en Colombia para controlar la inflación. Varios bancos, incluido el Silicon Valley, decidieron comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son una especie de pagos con rentabilidades a futuro, a cambio de entregar en ese momento una suma de dinero. Esa estrategia fue para salir de la crisis. Sin embargo, ese hecho los condenó a la quiebra, pues con el aumento de las tasas de interés, esos bonos empezaron a perder valor, por lo que los bancos empezaron a perder millones. Además, se elevaron los costos de préstamos, por lo que las empresas tuvieron que adquirir mayores créditos y fueron dejando poco a poco sin plata a estas entidades. La debacle llegó en el momento en el que la mayoría de usuarios del Silicon Valley Bank decidieron retirar en masa sus depósitos. En tan solo 48 horas la entidad quedó en ceros, pues sus acciones cayeron en picada el pasado jueves 9 de marzo y el viernes 10 de marzo se detuvo la negociación de las mismas. Y ese día la entidad fue intervenida. Pero entonces, ¿qué pasará con los ahorradores y depositantes del Silicon Valley Bank? Las entidades reguladoras de Estados Unidos enviaron un mensaje de calma a quienes tenían sus depósitos en esas entidades bancarias, asegurando que les volverán a inyectar capital para que los ahorradores no resulten afectados. En Colombia se alcanzaron a sentir los estragos de la quiebra, pues debido a la caída de las acciones de esas entidades, se cayeron también las acciones de Bancolombia y de Vivienda, debido a la falta de compra por incertidumbre de los inversionistas. Siga el desarrollo de las noticias de economía en nuestras redes sociales y en pulso.com.